Y aquí en NS Noticias vamos a seguir con información relativa a lo que es la segunda vuelta presidencial. Claro que sí, vamos a cambiar de tema, Jair, porque tenemos buenas noticias para la gente de San Andrés. La revolución del predial llegó al archipiélago. San Andresanos, propietarios de inmuebles en estratos 1, 2 y 3, no tendrán que pagar ese impuesto. La iniciativa del Senado, que ya beneficia a comunidades indígenas y sus resguardos, busca que el costo de ese tributo lo asuma la nación. Es un acto de soberanía y justicia. El proyecto establece una compensación a los miembros de la comunidad raizal titulares de predios en la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los raizales del estratos 1, 2 y 3, que el predial lo asuma la nación, esto es un mensaje de que nos duele, nos queremos, son parte de esta nación, tenemos sus dificultades y los abrazamos. Por el pago de impuesto predial, el departamento recibe en promedio 7.700 millones al año, los cuales serían asumidos por la nación. No afecta nada a las finanzas públicas, el gobierno lo puede asumir perfectamente. Aseguran los senadores que este proyecto hace justicia con la comunidad raizal, ya que actualmente en Colombia hay compensación de predial a los resguardos indígenas y los territorios colectivos de comunidades negras. Ellos son un grupo con una autonomía propia, con una lengua propia, de manera que a ellos se les tiene que reconocer como grupos étnicos, que es lo que no está haciendo el gobierno. Habitantes de la isla aseguraron que esperan que este proyecto se haga realidad y esos recursos sean invertidos en el desarrollo del departamento. Es una buena noticia para nosotros los raizales, pues de los estratos 1, 2 y 3, porque de una u otra manera puede acceder a que el raizal tenga libre impuesto a su propio territorio. A este proyecto solo le falta un debate y la plenaria del Senado para hacer ley de la República.